Exclusivo de Cusco, el Cusco de Tijeras Y aquí estoy yo, con mi huaracha Para los amigos, Víctor Barrenuevo, Pablo y Miguel Ella es la que me guía, es la luz en mis tinieblas Ella siempre está conmigo, ella es mi compañera Hoy quiero cantarte a ti, estas palabras de amor Que salieron de mi alma, y la hice esta canción Ella, ella, bonita, radiante y sensual, así es ella Ella, ella, por siempre a tu lado estaré, mi vida entera Para vos, Diego Pajón y Melodías Santiagoñas Para Chuli, Matías y Valen Ella es la que me guía, es la luz en mis tinieblas Ella siempre está conmigo, ella es mi compañera Hoy quiero cantarte a ti, estas palabras de amor Que salieron de mi alma, y la hice esta canción Ella, ella, bonita, radiante y sensual, así es ella Ella, ella, por siempre a su lado estaré, mi vida entera Ella, ella, bonita, radiante y sensual, así es ella Ella, 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 por siempre a su lado estaré, mi vida entera Esta canción va dedicada para una persona muy especial Que está allá en el cielo Para vos mamá, de parte de tus hijos Que siempre, que siempre, te van a recordar Para mi gran amigo, Chani y todas las familias rojas Para vos, Roque Ruiz, el patrón de la maracha Tengo un vacío en mi pecho, nadie lo podrá llenar Me dejó mi madrecita, y ahora con Dios ella está Aunque los días van pasando, su recuerdo siempre está Presente adentro en mi pecho, esta canción es para ti mamá Mamá, aunque te fuiste, no siempre vivirás Todas las noches veo a tu estrella brillar Y sé que tú eres esa la que alumbra más Mamá, miro tus fotos y me vuelvo a llorar Me cuesta creer que a mi lado ya no estás Porque para mí, nunca morirás Y para mi amigo Rubén Medina y Maxi Medina ¡Y a volte el pirata! Tengo un vacío en mi pecho, nadie lo podrá llenar Me dejó mi madrecita, y ahora con Dios ella está Aunque los días van pasando, su recuerdo siempre está Presente adentro en mi pecho, esta canción es para ti mamá Mamá, aunque te fuiste, no siempre vivirás Todas las noches veo a tu estrella brillar Y sé que tú eres esa la que alumbra más Mamá, miro tus fotos y me vuelvo a llorar Me cuesta creer que a mi lado ya no estás Porque para mí, nunca morirás Siempre, pero siempre estarás presente mamá Mamá, aunque te fuiste, no siempre vivirás Todas las noches veo a tu estrella brillar Y sé que tú eres esa la que alumbra más Mamá, miro tus fotos y me vuelvo a llorar Me cuesta creer que a mi lado ya no estás Porque para mí, nunca morirás Y aquí llega, desde Pilar, para todo el país Paco y su estilo ¡Guanachero! Si vivo de ti enamorado ¿Cómo voy a ser para olvidarte? ¿Cómo voy a ser para arrancarte? De mis pensamientos, si estás en todas partes Una y otra vez, yo salgo a buscarte Pensando tal vez, que voy a encontrarte Pero al recordar, que me abandonaste Regreso a mi casa, intento olvidarte Es imposible vivir sin ti Es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor Porque como a ti, nunca me a nadie Es imposible vivir sin ti Es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor Porque como a ti, nunca me ha na' nadie Y para los amigos, Ariel, Tontín y Ricardo Para vos, que es el dueño Para Marcelo, Ubi y Coco ¡Aguante el bajo! Si vivo de ti, enamorado ¿Cómo voy a ser para olvidarte? ¿Cómo voy a ser para arrancarte? De mis pensamientos, si estás en todas partes Una y otra vez, yo salgo a buscarte Pensando tal vez, que voy a encontrarte Pero al recordar, que me abandonaste Regreso a mi casa, intento olvidarte Es imposible vivir sin ti Es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor Porque como a ti, nunca me ha na' nadie Es imposible vivir sin ti Es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor Porque como a ti, nunca me ha na' nadie Es imposible vivir sin ti Es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor Porque como a ti, nunca me ha na' nadie Es imposible vivir sin ti Es imposible querer olvidarte Es imposible vivir sin tu amor Porque como a ti, nunca me ha na' nadie Es imposible vivir sin ti Es imposible vivir sin ti Gracias.